El deporte femenino también se juega en Navarra Televisión. Este domingo, a partir de las seis y media de la tarde, vive toda la emoción del baloncesto femenino. Desde Cizur, retransmisión del partido, Osés Construcción Fundación Ardoi, Inmobiliaria Víctor Antuña. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. Con la colaboración del Gobierno de Navarra y Fundación Miguel Induray. Navarra Televisión.